...y los abogados dijeron claramente que ahora el proceso legal va a ir en dos direcciones. Por una parte, mostrar la inocencia de estas 14 personas que hoy día enfrentan cargos que podrían ir hasta los 7 años de prisión. Pero por otra parte, el ataque, como bien decías, y es que estos abogados manifestaron que ahora comienza todo un proceso para recoger pruebas y buscar a los responsables de lo que ocurrió el 1 de diciembre. Recordemos graves disturbios y muchos rumores acerca de personas infiltradas en las manifestaciones. Por otra parte, de graves cargas policiales e incluso de violaciones a los derechos humanos. Y es que tal como reconoció la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al menos en cuatro casos hubo torturas de parte de la policía hacia las personas que se tuvieron. Así pues, conseguida la primera fase, que era lograr que estas 14 personas salieran a la calle, ahora comienza toda la argumentación para buscar los responsables de lo ocurrido el 1 de diciembre, Abraham. En este momento en el que ellos están en libertad, ¿tienen algún tipo de protección legal más allá de no haberse les encontrado pruebas de que participaron en esos destrozos y los daños a los bienes públicos? ¿Hay algún tipo de ley que los proteja o de medida de protección para esas personas? Bien, en estos momentos las 14 personas, Abraham, tienen que enfrentar toda una serie de circunstancias, un proceso legal para mostrar su inocencia. No hay ninguna ley en estos momentos que proteja de una forma especial a estos detenidos. Más bien al contrario, y es que aunque el artículo 362 se modificó y ya no enfrentará antenas de 30 años, sí lo hacen y podría ser de hasta 7 años de prisión en caso de verse culpable. Por eso, durante todos estos días, los abogados defensores han hecho un llamado a la sociedad civil que tan activa ha estado durante estos 27 días de prisión que tuvieron estas 14 personas para que hagan llegar todas las pruebas que tengan. Pruebas como pueden ser los videos grabados el 1 de diciembre y que han estado rondando en las redes sociales. Igualmente testimonios de cientos de personas que se encontraban en las calles esos días de los disturbios. Porque va a ser fundamental recoger el mayor número de pruebas para mostrar la inocencia de estas personas y que finalmente puedan salir con total libertad y que sus nombres queden totalmente limpios, Abraham. Gracias por ver el video.